Para hacer nuestra comida del día de hoy vamos a necesitar nuestro pescado, lo tienen que cortar así y vamos a necesitar agua, leche, harina, pimienta, orégano, mostaza, royal, sal de agua y dos huevos. Para hacer nuestro filete de pescado capeado vamos a ocupar harina, vamos echársela, vamos a echarle la leche y vamos a echarle el royal y vamos a ponerle los huevos. Y ahora vamos a ponerle la mostaza, la sal de ajo, el orégano y la pimienta. Si te queda muy espeso, debes echarle poquita agua, si no así está bien, yo no le eché, para si ustedes quieren echarle, pero así está bien. Para hacer nuestro pico de gallo, nuestra salsita, vamos a ocupar jitomates, ya están bien lavaditos, vamos a ocupar cebolla y vamos a ocupar cilantro fresco cortado de mi jardín. Vamos a ocupar cebolla y vamos a ocupar cebolla. ¡Vamos! Y ya está. Aquí a la salsita esta, nomás al picadito, nomás le vamos a poner media cucharadita de sal. Ya le pusimos tantito aceite a la cazuela porque vamos a freír nuestro pescado. Primero vamos a meterlo aquí al aderezo y luego de ahí vamos a ponerlo a freír. Ahora vamos a poner a freír nuestros de este pescado. Y ahora vamos a hacer nuestra salsa de tomatillo para acompañar nuestros tacos de pescado. Vamos a ponerle ya tan cocidos. Vamos a ponerle un diente de ajo y media cucharadita de sal. Y el chile es al gusto, que le quieran poner. Se le va a poner esos. Ya está listo. Y aquí nada más según la que ustedes vayan a ocupar a usar, ponen así. Y le echan un chorro de mostaza. Este es nuestro aderezo para ponerle encima los taquitos. Ya vamos a hacer nuestros tacos. Ustedes ponganle ahí al gusto, si quieren mucho pescado o poquito. Este es repollo. El repollo. La salsita. Salen muy buenos, se los recomiendo. Y luego, si quieren ponerles salsita de esta. Y luego le pueden poner su cremita. Y listos. Y una morderita. Esto es quemando, pues está delicioso. Es más, sabrosísimo está.